¡Fedrero Loco y Prestaferia! ¡Otro poco! Sí, oyó bien. Casa de Empeño Prestaferia enloquecieron prestando más dinero por su automóvil, por su moto, herramientas, aparatos electrónicos, computadoras, laptop, tablets, televisores, joyería, oro y plata. Recuerde, Prestaferia es siempre el pendiente de su economía. ¿Quiere empeñar? ¿Quiere comprar? ¡Prestaferia es su mejor opción! ¡Visítenos en Avenida Guadalupe número 546 con horario de 9 a 7 de la tarde y sábado de 9 a 5! Para mayor información comuníquese al teléfono 177-2179-Prestaferia. ¡Fedrero Loco y Prestaferia! 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 ¡F ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, por favor! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Bien! ¡Follito! ¡L 한번, para Val hide! ¡Va a la cámara, hermanito! ¡Sonríe! ¡Adiós! 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 ¡Frosturras, ongale por siempre! ¡Ahí ¡Adiós! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Te dieron burras! ¡Pá, papá! ¡Pá, papá! ¡Pá, papá! ¡Pá, papá! ¡Pá, papá! ¡Pá, papá! ¿Cómo están? ¡Bien, gracias! ¡Buen día! ¿Usted se alcanza? ¿Usted está bien en mi espalda? ¿Dónde está? ¿Se cerca de más? Eh... Adiós, señora. Pedro Rai. Hola. Alma Esbelia! Alma Esbelia! Alma Esbelia! Alma Esbelia! ¿Alm Generalность? Está mirando a la cámara la luna. ¡Fuera! Hola. En fingertips esténầnos. ¡R Brilliant! Nos vemos, adiós, adiós, nos vemos, nos vemos, ¡sale! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 poner a trabajar y también se les brinda un curso con el apoyo de SECATI para que ellas empiecen a tener conocimientos administrativos y de proyectos de negocios. ¿De qué es lo que son estos apoyos productivos? Son apoyos productivos que van desde 2 mil hasta 10 mil pesos, en donde ellas presentaron una cotización para su proyecto de trabajo de material, llámese una máquina de costura, llámese telas, equipamiento para un salón de belleza, para una tortillería, la maquinaria, para algún carrito de hot dogs, para cocinar, para una dulcería, para un snack. Ellas estuvieron trayendo el proyecto, todas ellas para no descuidar a su familia, pero poder tener un ingreso. Muchas de ellas están tratando de dejar la vida laboral en donde no pueden cuidar a sus hijos, en donde no pueden velar su crecimiento y desean emprender un negocio en donde puedan tener el ingreso económico sin descuidar a la familia. Y a eso es a lo que esta secretaría le está apostando. ¿Cuántas personas se vieron beneficiadas? El día de hoy se ven beneficiadas 50 personas, es un importe de más de 177 mil pesos para respaldar estos proyectos productivos. Es la primera entrega, va a haber más entregas en el año, esta es la primera. ¿Cómo las personas se pueden acercar para que se describan en este proyecto? Claro que sí, aquí en las puertas de la secretaría están abiertas, ellos pueden venir con cualquier necesidad que estén presentando. Nosotros les pedimos alguna documentación, como lo es acta de nacimiento, copia de la credencial del elector, los requisitos que nos piden a nosotros en Tesorería, que son esos dos y la copia del comprobante de domicilio. Por supuesto, en esta ocasión necesitamos un proyecto productivo para saber qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, cómo lo van a llevar a cabo, cuál es su visión. Y también estamos pidiendo la cotización. ¿Por qué? Porque estos recursos no van a ser a nombre de la persona, sino a nombre del proveedor, en donde la persona va a ir a comprar el producto que ella necesita para poder vender. ¿Tenemos que le quiera elevar sobre ese proyecto? Solamente que es un gusto para nosotros, como XXI Ayuntamiento, poder emprender este tipo de proyectos, especialmente para el licenciado Samuel Bestrain. Es muy importante fortalecer a la mujer en Senada, fortalecer a la mujer vulnerable, particularmente aquella madre jefa de familia que tiene sobre sus hombros la carga fuerte de sacar adelante a una familia y que no tiene el apoyo de la pareja o que por alguna razón se encuentra sola y vulnerable. Es por eso que este proyecto tiene un especial significado para nosotros, porque sabemos que no es efímero, que no va a durar solamente un tiempo y se va a acabar y que la persona nuevamente se va a encontrar vulnerable y pidiendo la asistencia. Que puede ser que con el apoyo que ya se les brindó económico, de capacitación, con el apoyo que está brindándose Cati de dar los cursos gratuitos para ellos, ellas pueden salir adelante. Y eso realmente sí nos da un gran aliento y una gran satisfacción. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Con Marilena León. Echa el apoyo para iniciar mi negocio de un salón de belleza. ¿Cómo fue que se enteró de esto? Platíqueme un poquito acerca de su experiencia. Por comentarios de una amiga que se estaba apoyando a jefas de familia y pues vine a solicitar el apoyo y resulté beneficiada. ¿En qué consiste este apoyo? Es en equipamiento para poder empezar con el salón de belleza. ¿En cuánto se le está apoyando? ¿Qué cantidad? El vale dice aquí de 7,875 pesos. Donde ustedes están viendo a cuadro una bella mujer, una mujer que el día de hoy están precisamente festejándola, están festejando a todas aquellas mujeres que se dedican a atender a la sociedad, se dedican a atender su casa. Y voy a permitirme platicar con una bella dama. ¿Cuál es tu nombre? Marina Rivera. Marina, laboras tú en una dependencia, laboras tú todos los días donde tratas a personas de diferente tipo a resolver problemas y me gustaría que compartieras con nuestro público televidente a través de Canal 29 y Canal 173 en todo el Estado lo que significa atender a la sociedad. Para mí significa atender a la sociedad brindándoles un servicio en el cual ayudamos a resolver sus problemas. En el área en el que yo me encuentro es en recaudación auxiliar, en gobierno del Estado, prácticamente donde se realizan las saltas de vehículos. Entonces mucha gente llega ahí con nosotros en el cual les ayudamos a resolver los problemas de transporte. Bueno, esa es la parte en la que tú trabajas, pero vamos a hablar un poquito más de la mujer. El trabajo en la mujer en este país llamado México es importante y aquí en Ensenada hay mujeres valiosas como tu persona, que ya tengo tiempo que te conozco. ¿Y qué es lo que representa para ti todas las actividades de las mujeres? ¿Qué es lo que le puedes decir tú a la mujer? Más que nada es un orgullo ser mujer. Somos bendecidas por Dios porque tenemos la oportunidad de procrear, de representar, darles educación a nuestros hijos y trabajar y educarlos es algo difícil, pero no imposible y es muy orgulloso ser mujer. Yo digo que siempre, todos los días, el Día de la Mujer es muy importante porque como tú bien lo dices, la mujer hace las veces de papá, de mamá, de que aquí ustedes, la mujer, nunca tienen la oportunidad de enfermarse ni decir no puedo, siempre están al frente atendiendo mil y dos mil cosas más. Así es, imagínate, este, levantarse a trabajar, atender en tu jornada laboral, llegar a tu casa, atender a la familia, pues es un fin de actividades en el día, pero muy bonito, muy orgulloso de ser mujer. Una pregunta, una pregunta muy importante, ¿cómo eras tú de niña? Fui muy consentida por mis padres, sí, muy consentida, pues con mis actividades de escuela, algún deporte, pero muy bien, tuve una niñez muy bonita. Claro, así es. ¿En qué crees tú que radica precisamente el ser feliz? Tener estabilidad emocional, creer en Dios y tener una familia unida. La actitud es una parte muy importante en el desarrollo de las personas precisamente por eso, porque tener la convicción de lograr cosas, tener la convicción de que se pueden hacer las cosas, siempre con una actitud positiva. Así es, es muy importante tener una actitud positiva, ya que eso te motiva a salir adelante por muy difícil que esté la situación, teniendo una actitud positiva, uno puede salir siempre adelante. Así es, bueno, para concluir esta entrevista me gustaría que dieras un mensaje a la mujer aquí en Ensenaya, en todo el estado de Baja California, dirigiendo tu mirada para la cámara, ¿sale? Les recomiendo mirar siempre adelante, tener un propósito fijo y somos mujeres, siempre lo podemos lograr. Gracias. Gracias, ahí lo tienen amigos, es una mujercita que atiende a todos aquellos que llegan al gobierno del estado, a recaudación de rentas y ahí lo tenemos. Muchas gracias, muchas felicidades. Yo creo que aquí lo importante es la familia, los valores. Así es, para mí es muy importante la unión familiar, los valores y principios. Muchas gracias, no le cambies, estás en Lánzate. Es un placer saludarlos. Mi nombre es Roselena González López, soy directora de Educación y Cultura del 21º Ayuntamiento y tengo el honor de presentar aquí al licenciado. Buenos días, Jorge. Gilberto Gómez, director del TBC Campus Ensenada. El día de hoy hay una firma de un convenio, ¿me pueden hablar acerca de ello, por favor? Pues, tratando de unir esfuerzos contra el rezago educativo, tenemos la propuesta y sobre todo la finalidad de que los jóvenes que no están estudiando lo puedan hacer. Entonces, hemos establecido un convenio con TBC Universidad, tanto como con el gobierno municipal, para que estos jóvenes se acerquen a recibir toda la información, tanto en la dirección de educación como allá en la institución, TBC Universidad, para que puedan ellos continuar sus estudios y es una oportunidad que les estamos dando para que salgan adelante. ¿Me puede hablar acerca de qué consiste este convenio, por favor? Claro que sí. Mira, Jorge, este es un convenio inédito, es sumamente importante, porque una institución privada, universidad y preparatoria, que tiene una trayectoria de más de 23 años, conjunta esfuerzos con el gobierno municipal en el ánimo de que ya no haya gente sin la capacidad o sin la posibilidad de estudiar su carrera universitaria o su preparatoria. Es un convenio donde el TBC Universidad otorga el 50% de beca durante toda la carrera, esto es los tres o cuatro años, dependiendo de la modalidad que se decide estudiar, TBC reduce sus colegiaturas, el ayuntamiento absorbe el otro 50% para que los estudiantes, para que las personas que quieran continuar o iniciar estudios puedan hacerlo. Es un convenio, Jorge, sumamente importante, porque los únicos beneficiados van a ser la comunidad, la juventud ensenadense, todas aquellas personas que el día de mañana serán extraordinarios, profesionistas de las diferentes áreas y es la única manera en que nuestro país podrá salir adelante, con gente cada vez más ética y preparada. ¿Le puedes hablar acerca de qué carreras cuenta el TBC Universidad, por favor? Claro que sí. ¿Puedes embarcar este convenio? Por supuesto. Aun y cuando la oferta es más amplia, estamos potenciando la siguiente oferta. Estamos ofertando en este convenio la preparatoria tradicional y en licenciaturas, en plan cuatrimestral, tenemos ingeniería industrial, tenemos la licenciatura en derecho, en ciencias de la educación, la nueva versión de comercio exterior y aduanas, que se llama Estrategia Logística y Suministro Global. En plan semestral tenemos psicología, comercio exterior y aduanas, hotelería, turismo y restaurantes, que vale la pena decir que somos los únicos en la región que tenemos este programa educativo, y contabilidad fiscal pública, que también vale la pena hacerle especial mención a razón justamente de tanto cambio que está sucediendo en el país y que esto va a continuar, y la importancia de los profesionales en estar preparados para enfrentar todo esto que las empresas y todos los contribuyentes se están enfrentando y que van a seguir. ¿Dónde nos podemos dirigir? En principio, todas las personas interesadas deben de acudir a la Dirección de Educación y Cultura. El titular de este programa en el ayuntamiento es el maestro Jaime Sáez, la maestra por supuesto, y posteriormente los esperamos en nuestras instalaciones. Estamos hoy por hoy frente a la Biblioteca Pública en calle Guadalupe entre segunda y cuarta. Aprovecho también, si me lo permites Jorge, para decirle a tu teleauditorio que estamos también muy contentos porque ya próximamente estaremos estrenando instalaciones, lo que les va a garantizar una mucho mejor atención, calidad, modernidad, y bueno, esto es una apuesta importante pues por la educación. TBC, Jorge, está hoy día mucho más fuerte que nunca. Gracias. Profesora, pues este tipo de acciones que siempre buscan el beneficio de la sociedad a través de una administración pública municipal como es el ayuntamiento, la preocupación y la meta alcanzada. Sí, lo importante de aquí es que está en el plan de desarrollo el poder nosotros también llevar a cabo este tipo de actividades que mucho fortalecen a la educación y también, sobre todo, que tenemos nosotros la firme disposición de apoyar a TBC porque el apoyo mutuo resultaría en cosas muy agradables y sobre todo importantes para la ciudadanía. Esa es una muestra más del resultado del trabajo precisamente en conjunto con las instituciones públicas privadas y por supuesto con la administración pública. Quiero agradecer a ambos por esta oportunidad de informar al público en Baja California. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias.